Mira Gus, muy importante todo esto que mencionas porque hoy hace siete años, el 9 de diciembre del 2012, justamente Jenny Rivera abordó un avión privado, el Airjet 25 rumbo a Toluca, Estado de México. Estaba con seis personas más, estaba con Arturo Rivera, su representante, Mario Macías, su abogado, Jacob Llenares, su maquillista, Gerardo N. y los pilotos, Miguel Pérez y Alejandro Torres. Horas antes la diva de la banda había ofrecido uno de sus conciertos más emotivos en la arena Monterrey. Exactamente, despegaron a las 3.15 de la madrugada y tan solo pasaron unos minutos para que la torre de control perdiera el contacto con la aeronave. Al paso de una hora comenzó la búsqueda. 12 horas después fueron encontrados restos del avión en la localidad de Tejocote, en Iturbide, Nuevo León. Es la sierra, muy alto el punto. Un campesino llamado Nazario García Escobedo fue quien notificó del hallazgo al ejército y a las autoridades. El avión se había desplomado a 27.000 pies de altura y el secretario de Comunicaciones y Transportes en turno corroboró que habían encontrado restos humanos. Era un hecho, el mundo se había quedado sin la gran señora. Al finalizar la investigación, las autoridades dictaminaron que las causas del desastre habían sido no concluyente. A partir de ese momento salieron a la luz varios detalles sobre la aeronave. Uno, el avión no contaba con caja negra, pues su ensamblaje había sido en 1969 y las leyes del momento no lo hacían obligatorio para naves tan pequeñas. Dos, el dueño del avión era Cristian Esquiñón Núñez, empresario acusado de evasión de impuestos y tráfico ilegal de partes de aeronaves. Así es, Michi. Esta información parecía confirmar que efectivamente había sido un desperfecto del avión hasta ahora. Porque aunque muchos especulan que realmente había sido un asesinato, no había pruebas. Sin embargo, el hombre radio, Pepe Garza, hoy publicará una entrevista de Jenny antes de viajar a Monterrey, en la que afirma que sí, que efectivamente Jenny temía por su vida. Exactamente. Yo les he platicado cómo me dio la noticia de la desaparición del avión de Jenny Rivera. Estaba yo desayunando en un restaurante que ya no existe, el caballo Bayo, a un lado del hipódromo de las Américas. Y ahí me habla Azucena Cierco, de Telemundo, de Miami. Y me dice, Chaparrito, ¿sabes algo del avión de Jenny? No entiendo. Dije, ¿estará borracha o qué? Le digo, ¿cuál avión de Jenny? Dice, de Jenny Rivera, que se perdió. ¿Cómo se va a perder un avión? Dice, venía nuestro amigo Arturito. Digo, ¿qué? Arturito Rivera. Y le digo, no sé, déjame ver. Entonces, hablé a la Policía Federal, la comisionada de la Policía Federal, es conocida mía, que ahora es en el Estado de México, Maribel Cervantes. Y le digo, Maribel, me dicen que el avión de Jenny Rivera, dice, sí, Gustavo, lo perdimos alrededor de las cuatro de la mañana del radar. Pero, ¿cómo que lo perdieron? Sí, no lo encontramos. Dice, dame una hora y en lo que sepa te aviso. Entonces, en ese momento pedí la cuenta, eran como las 12 del día, pedí la cuenta, tomé un taxi, me fui al aeropuerto de Toluca. Entonces, iba apartando mi vuelo y encontré un vuelo para las cuatro de la tarde. Cuando llegué al aeropuerto de Toluca, ya me habían dicho, ya lo tenemos confirmado, me escribió ella, se cayó el avión de Jenny a los pocos minutos de salir de Monterrey. Le digo, ¿dónde? No lo sabemos, pero sabemos que se cayó el avión de Jenny. Al llegar al aeropuerto de Toluca, encontramos una aerolínea, el boleto, y ahí iba Cintia Rivera. Cintia Rivera, la hermana de Arturo Rivera, y me dice, Gustavo, es que mis papás no saben nada, están muy grandes, tiene 100 años mi mamá y 100 años mi papá, ¿cómo les voy a decir esto? Y yo como le iba a decir, ya sé que se cayó el avión, ¿y quién va a sobrevivir de una caída de un avión? Volamos, venían llorando, ella y venía otra persona con ella, y al llegar a Monterrey, hay una chica que son relaciones públicas de allá, periodista, recibe a Cintia, empezamos a caminar, le dice, vente para acá está la camioneta, yo no sabía para dónde jalar, porque cómo empiezas una investigación en una sociedad que no conoces, y de un tema que no conoces, no conoce a la policía, no conoce a nadie. Entonces yo me subí con ella hacia la camioneta, y al salir del área de seguridad, un reportero de, no sé si multimedios, Televisa, de algún lugar, de algún lugar, le dice, Cintia, ¿qué sientes de que se haya muerto Arturo Rivera? Y entonces, así, y yo venía, ella caminando aquí, y yo un paso atrás, dos pasos atrás, y dice, eres un pendejo, y le da una cachetada. Y se siguió caminando, se subió a la camioneta, iban a cerrar la puerta y dije, no, con permiso, me metí, me metí a la camioneta y me fui con ellos. Claro. Pues, ¿para dónde vamos? Y dice, pues al servicio médico forense, vamos al servicio médico forense, y vamos al servicio médico forense de la universidad, del centro universitario. Exactamente. Ahí. Entonces, llegamos ahí, no sabían nada, no sabían qué había pasado, sabían que había un accidente, y habrá sido como a las siete de la noche. Dieron las dos de la mañana y seguíamos ahí. Entonces, pasó ella, hablaron con ella, le dijeron que no sabían nada, no había que traer defunción, no sabían nada. Ahora, como a las tres de la mañana, fueron a un hotel, yo me fui con ellas también, me hospedé en el mismo hotel, para el siguiente día empezar las transmisiones. Yo en aquel entonces trabajaba para Telemundo y trabajaba para Grupo Imagen. Entonces, empecé las transmisiones yo desde el servicio médico forense, luego ya por la tarde para, no lo cuentes, para Imagen Televisión, empecé a transmitir desde la Arena Monterrey, porque había sido el último concierto de Jenny Rivera, y la información empezaba a caer a cuentagotas. Monterrey es un lugar extremo de temperaturas, donde hay siempre 40 grados, 30 y tantos grados. Estaba helando. Horrible, me acuerdo. Estaba helando, estaba a dos grados, entonces yo iba con una camisa, o sea, con la camisa que me fui a desayunar. Con lo que te viniste exactamente de México. Con la camisa que fui a desayunar, entonces fui, me compré una chamarra, y así seguimos la cobertura, estuve yo ahí una semana en Monterrey. Recuerdo que llegó Lupillo Rivera, le dieron un trato, obviamente, preferencial, porque a su hermana le dieron los informes, y aquí tenemos un extracto de mi reporte, aquel fatídico 9 de diciembre del 2012. Estoy en Monterrey, Nuevo León, donde el día de hoy, el cielo está triste, está nublado, iba a amanecer azul, y se ha tornado nublado, el cielo está llorando por la pérdida de la gran señora, aquella mujer simpática, buena onda, pero sobre todo una gran cantante. En la arena Monterrey, 16 mil personas, 16 mil regios, disfrutaron 2 horas 45 minutos, 4 cambios de vestuario de la gran señora, como si fuera algo marcado. El escenario era una cruz, donde Jenny Rivera se desplazó a lo largo y ancho. Jenny Rivera tomó un avión, un little jet, con 7 personas. Nos dirigimos al servicio médico forense, no tenían ningún dato, pues todavía los cuerpos no han llegado aquí a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y al hermano mayor de Arturo Rivera le tomaron el examen de ADN, porque ahora que encuentren o traigan los cuerpos de las 7 personas, habrá que tomar los exámenes de ADN. Me es una gran desgracia, estamos muy tristes. Hace 7 años salen de la arena Monterrey, un enorme éxito de Jenny Rivera, que el día de hoy, sabes que el FBI le dijo, te recomiendo que no vayas a Monterrey, tienes una amenaza de muerte en Monterrey. Dice Jenny, y el año pasado me habían amenazado un grupo, que me voy a ahorrar el nombre, pero es un grupo delictivo, que es la última letra del abecedario, según esto la habían amenazado. Salen de la arena Monterrey con un gran éxito. Alejandra Guzmán iba a volar con ella en el mismo avión que Jenny rentaba con cierta periodicidad, porque venían a un concurso acá en México, donde eran curados, coaches, algo así. Ale y Jenny, finalmente Alejandra no se sube, todavía pasan, no tiene conveniencia, un Oxxo, y están las imágenes donde... Compra sopas instantáneas, cafés. Sí, 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 salen de ahí, y es la última vez que se les ve todavía, alguien toma una foto en el avión y la sube. Esa es la última imagen que se tiene, Mitch. Ahora, una preguntita, Guz, tú en este trayecto que acompañas Cinta Rivera, hermana de Arturo, que muere en el avión también, que es, o sea, cuando ella se entera, cuáles son los trámites que les piden hacer, porque me imagino que tú te quedaste a su lado. Una cosa espantosa, te quiero decir que los restos de Arturo se tardaron meses en entregarlo, se tardaron meses, no lo podían hacer un servicio funerario, ni enterrar, ni cremar, ni nada, porque se tardaron investigándolo. Habían tomado una prueba de ADN al hermano mayor de Arturo, pero meses en entregar los restos, no sé si los ha entregado o no, pero fue tardadísimo. Y como me decía la familia Rivera de México, no la de familia Jensen, no la de Arturo. A ver, Gustavo, todos entendemos que la gran estrella y la gran conocida era Jenny Rivera, pero nosotros perdimos a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro tío, o sea, y también merecemos que nos den nuestros restos, porque los queremos sepultar. No, totalmente de acuerdo, al final del día, ahí pues todos son el mismo nivel, son humanos. El maquillista igual. Exactamente, yo recuerdo ese día, medios locales tuvieron la facilidad de poder tener a lo mejor un poquito más de imágenes antes de que llegaran las autoridades a desalojar y a quitar los medios, porque tenían que hacer su trabajo, obviamente, porque la noticia la dio el teacher López Dóriga, la empresa Televisa, la cual yo trabajaba en Monterrey, cuando no se había confirmado nada, le hablan a la jefa de espectáculos de ese momento, le dicen, está la posibilidad de que Jenny Rivera haya caído de un avión. Ahí no titubeó la jefa de espectáculos, mandan a Iturbide a Nuevo León, porque se había dicho que ahí había sido este colapso, mandan a los medios de los diferentes que hay allá en Monterrey y pudieron tomar imágenes, ya cuando empezaron a llegar los medios nacionales e internacionales, ya estaban las autoridades trabajando y no pudieron sacar nada. Ahora, tú estuviste en el concierto. Fue una cosa que a mí no se me va a olvidar, cuando Jenny Llora cantando Paloma Negra, dedicada a Chiquis, estaba muy fuerte lo de la situación con Chiquis Rivera sobre Esteban Loaiza. El escenario era una cruz, habían puesto algunas velas también, como parte de la decoración. Jenny en todo momento daba gracias a cada rato a toda la gente que la ha apoyado hasta el momento, hasta el día de hoy. Ella hablaba mucho, hasta gracias a los que el día de hoy están conmigo, gracias. Hablaba tan así que todo es decir, dije, oye, ¿qué onda? Pues esto parece una despedida, Jenny Rivera. Día antes se había reconciliado con su hermano, estaba divorciándose de Esteban Loaiza, habíamos peleado Jenny y yo en varias ocasiones, desafortunadamente antes. Habíamos peleado, nos habíamos reconciliado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México cuando me invitó y me dijo, te amo por cabrón, gracias por estar en mi espectáculo. Sigamos, Micho, por favor. ¿Se tuvo en su casa, Gus? Nada más eso, imagínate. Eso fue el penúltimo concierto que dio Jenny. El sábado 7 de diciembre en el Dolby Theater de Los Ángeles, California, los Rivera ofrecieron un concierto en honor a la diva de la banda. La hermana mayor de Jenny, Rosy Rivera, fue la conductora del evento y así fue como presentó al patriarca, a la familia, a don Pedro Rivera. Sigo siendo el rey. Y este señor es mi papi. Quiero que yo estás para agradecer su hija. Antes de empezar, antes de seguir el programa, quisiera invitar a nuestra Madre Santa, si podía, por favor, venir la señora Rosameña Rivera acá con nosotros. Porque todo buen hombre para tener éxito necesita una mujer fuerte llorando al lado de él. Y gracias a Dios, mi madre y mi padre formaron esta familia. Es increíble ver como un hombre que llegó con 20, 60 centavos en su bolsillo cruzando como muchos de nuestros padres cruzó la frontera. Bueno, pero fíjense la participación de Rosy no quedó ahí y por primera vez cantó el tema elegido que fue Mariposa de Barrios. Guau. Qué fuerte canción. Es la primera vez, de hecho, que ella canta de esta forma, en vivo, ¿no? En público. Y es una canción fuerte, es una canción que representa la vida de la diva de la banda en su totalidad. Las veces que estuvo abajo cuando llegó arriba, el desamor, el amor, las traiciones, los anhelos, todo en esa canción, se explica perfectamente como es Jenny Rivera. Yo les quiero contar que el conocer a Jenny Rivera es una de las experiencias personales y profesionales más grandes que el periodismo me ha permitido tener porque conocí a una mujer pantalónuda, calzonuda, echada para adelante, una mujer que no conocía lo que era el no se puede ni la palabra imposible. Alguien que en la disquera de su papá fue la recepcionista y que llegaba Graciela Beltrán y llegaban todas las demás según palabras de la misma Jenny que me había dicho a mí y le decían ¡Ay, pobrecita! Tú llegar a cantar, mamacita, tú nunca. ¿Tú quién eres? Eres fea y eres gorda y no cantas. Más eres hija del dueño de la disquera, pero tú eres no body, eres nadie. Así le decían. Y Jenny les demostró por qué llegó a ser la diva de la banda. Les quiero decir algo. Jenny Rivera trascendió de una manera donde fue ella pasó de la amante a la gran señora. Esa fue la trascendencia y el evolucionar de Jenny Rivera. Cuando ella empieza a cantar cantando y era te prometo no mancharte la camina. De contrabando. De contrabando, amor de contrabando porque a la amante y terminó siendo la gran señora de los escenarios y como mujer. Así es. Y les hablaba a las otras y les decía te acercas y te voy a madrear. porque así era Jenny Rivera. Cuando Jenny Rivera que era vendedora de Real Estate de bienes raíces en Estados Unidos se entera que Trino estaba violando a su hija y a su hermana. ¿Sabes qué? No le hizo nada en ese momento porque estaba esperando agarrarlo y atraparlo pero este infeliz huyó. Le dice la primera en decirle fue Rosy y le dice oye hermano algo te pasa a ti. No, nada, 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 nada. No, sí, sí, dime qué te pasa. Es que te vas no, no me voy a enojar contigo mi amor a ver, dime. Oye, es que fíjate que Trino ha pasado esto, 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 esto. Ok. Sé que no me creo. No, sí te creo mi amor. ¿Y sabes qué? A ver, se lo hizo a Chiquis. ¿Qué? También se lo hizo a Chiquis. Ah, sí. Ok, mi amor, espérame. Entonces habla con Trino y le dice oye viejo voy para la casa aguántame tantito no te me vayas, eh. Ahorita voy papi hermoso ahorita voy chiquito. Entonces este se la soló y se peló y llegó Jenny lo iba a matar Jenny lo iba a matar. Claro. Jenny lo iba a asesinar y este se había pelado. Y ahí pasaron dos años y lo encontraron. Vivía en la misma colonia el muy cínico. Así las cosas con Jenny Rivera. La segunda hija de Jenny, Jackie, Jacqueline, también subió al escenario e interpretó un cover que ganas de no verte nunca más. pero es todo que me escapada por su voluntad y que ganas de no verte nunca más y se va a ir en el ver y decirte que no eres tu tiempo que me pude en el ver a eso que el tiempo como que te digo una cosa de lo que representa Jenny y también frente a todo esto que cuentas en este momento en que todas las mujeres estamos viviendo una época donde se tiene que donde tiene que llegar esa eliminación de la violencia femenina y ella fue una de las primeras mujeres donde vimos esa fuerza quien denunció y quien con todas sus fuerzas hizo que cuando capturan a este hombre se diera justicia completamente. Exactamente en la línea telefónica desde Los Ángeles California ¿a quién tenemos Mona? Pues en este día tan nostálgico para la familia Rivera nos comunicamos en vivo con Don Pedro Rivera Don Pedro un placer poder hablar con usted le mandamos todo nuestro amor nuestro cariño y saber cuál es su sentir este día donde está Jenny en nuestros corazones adelante Don Pedro Sí, buenas tardes gracias gracias Gustavo Adolfo Señor, buenas tardes gracias por por mi llamada regalarme esta llamada pues no nos sentimos bien estamos estamos trabajando muy duro todo el tiempo y y pues muy contentos por cómo pasó también el homenaje que le hicimos a mi hija muy felices porque todo nos fue muy bien Gustavo Qué maravilla Don Pedro oiga, ¿sabe qué? a la luz del tiempo y la distancia le quiero decir que qué hijota tan fregona tuvo usted con mi querida Jenny Rivera Gracias Gustavo pues gracias a Dios todos han salido muy buenos Gustavo Adolfo así es señor no hay ninguno más grande que otros porque pues somos familia y a todos los quiero igual Oiga Don Pedro primero también felicitarlo por el homenaje que hicieron en el Dolby que fue fenomenal y además hubo algo que a nosotros como fans de Jenny Rivera nos llenó de emoción que Lupe y Gustavo mi tocayo y Lupillo se hayan abrazado y hayan dicho ahí mueren los manos entendidos carnal está maravilloso eso ¿no? eso pues ahí antes de que se abrazaran fue una cosa que yo los agarré descuidados yo creo claro y y y de pura suerte andaban ahí medios medios juntos ellos que bueno y ya no hubo más más que reaccionar y y se abrazaron y para mí fue fue el homenaje más grande claro me siento muy feliz porque me siento muy contento porque era porque andaba luchando yo bastante y gracias a Dios ya se logró Gustavo me siento muy feliz muy contento oiga don Pedro en la entrevista de nuestro amigo mutuo Pepe Garza que además fue de los best men de la boda de Jenny y Esteban Loaiza este en la entrevista que esta noche sacará allá en Estados Unidos de sede Buena Fuente que Jenny le dijo que el FBI le había dicho que tenía una amenaza en Monterrey Nuevo León ¿cuál es la opinión de un papá de un papá lastimado de un papá agraviado ante la muerte de su hija hasta el día de hoy en un en un accidente pero con la posibilidad de que haya sido un atentado según la misma declaración de Jenny a Pepe Garza Bueno mi opinión es esta Gustavo yo siempre no no he estado muy conforme en la forma que sucedieron las cosas además porque ya hacía unos dos meses o un mes antes de que sucediera lo que pasó ella también me dijo que tenía amenazas y que porque que tenía amenazas muy fuertes entonces mi comentario para ella le dije bueno hija si ya llegaste donde querías llegar ¿por qué no trabajas tal vez una o dos veces al año y ya vives tranquila vives a gusto pero como era una persona muy decidida siempre de mucho valor claro enfrentaba las cosas frente a frente y pues decidió decidió ir ahora le confesó yo me imagino que le confesó a Pepe porque era tal vez ella tuvo un agradecimiento muy grande con él porque fue el que le empezó a apoyar ahí en la que buena de los ángeles así es así es don pedro así son las cosas don pedro le mando nuestro respeto nuestra admiración por el valor que han tenido como han enfrentado un suceso tan tremendamente doloroso y además la señora Rosa y usted siempre con esa entereza y esa unidad para su familia como usted me dijo al inicio de esta plática era grande Jenny como todos mis hijos porque somos una familia lo abrazo don pedro a siete años del sensible fallecimiento de nuestra diva y de mi amiga Jenny Rivera gracias don pedro buenas tardes gracias don pedro y bueno adelante gracias don pedro bueno y alguien también parte gran parte de esta familia a quien le tenemos un gran gran cariño y admiración y respeto mi querido Lupillo Rivera que está con nosotros en la línea gracias por tomarme la llamada Lupillo como estás en este día donde Jenny está en el corazón de millones de personas Lupillo buenas tardes Mónica es un placer saludarte igualmente buenas tardes a todos ustedes para la gente buenas tardes Lupillo ¿cómo te sientes este día mi querido Lupillo porque más que nada puede ser de celebración de celebrar la vida de una mujer con gran fortaleza pues mira siempre siempre son muy difíciles no es fácil recordar este día no es cierto la hora que fue el accidente cosas que suceden que no no tienes no hay control suceden que tú lo traes con el corazón lo traes con la mente y ya van ya son 7 años y seguimos en la misma quiero más más le doy las gracias a todos gracias a ustedes como medio a ustedes como amigos le doy las gracias por siempre tener a mi mamá presente en su programa de siempre tener la música de ella que no se acabó de decir es un favor que nunca se los voy a poder pagar y no me lo puedo decir le doy las gracias nada más ay Lupillo oye Lupillo buenas tardes salvo a Michelle Rubalcaba me gustaría que nos platicaras que opinión te tiene este momento tan bonito en el que en este pues homenaje tú y tu hermano Gustavo llegan a esta reconciliación pues mira yo creo que Dios es perfecto Dios así es el tiempo de sanarlo las heridas y el tiempo de sanar tu corazón y tu mente y la verdad es que nosotros queremos rendir una ganancia a mi padre todos los hijos y regalarle un cuadro de por la trayectoria de la onda y mi padre simplemente le dijo que no me ocupaba eso y que eso no es lo que él pidió que ya éramos muy grandes y que nosotros sabíamos lo que es Diana necesitaba lo que él quería ya estando en el escenario el padre dice lo que quería y pues yo creo que es deber de los hijos honrar al padre a la madre así es yo en la meta de todo corazón con todo el corazón con todo con toda la carencia del mundo y pues ojalá que sea bueno que sea podemos tomar ese paso cada quien cada quien seguir adelante cada quien buscarle seguir adelante y tratar de seguir creciendo en la vida mira Lupillo por eso hay un día tan maravilloso que es el día dos días hermosos el día de acción de gracias y el día del perdón el perdón es lo más hermoso que puede tener un ser humano y Jenny y Lupe no Lupillo Lupe y Jenny se reconciliaron afortunadamente y gracias a Dios en un concierto arriba de un escenario antes de que mi diva se adelantara en el camino de la vida y se dieron un beso como carnales que fueron si o no pues siempre con ella nunca existen problemas de ese tipo o sea así tiene que de que no nos miramos por el trabajo por las beitas que cada quien tenía pero pues si ella cuando tenía problemas ella pues siempre iba y necesitaba los conciertos y en esta ocasión pues ella fue una visita y fue una gruta sorpresa claro que bueno que pudimos vivir ese momento que bueno que llevo ese momento en mi corazón y es el regalo más grande que me pudo verdad mi hermana yo creo así es Lupillo te abrazamos desafortunadamente en un día tan especial pero con el respeto a tu carrera profesional siempre y al buen hermano que eres y al gran hijo que eres gracias Lupillo por tomarnos esta comunicación oye perdón Lupillo Lupillo antes Pepe Garza el día de hoy en Estados Unidos va a sacar una entrevista con Jenny donde Jenny dice que el FBI le había dicho que tenía una amenaza acá en México tienes alguna opinión al respecto mira yo escuché ya escuché algunas cosas que dije y pues yo creo que ella tuvo confianza con Pepe Garza porque fueron grandes amigos así es a mí a mí que me enterara mi hermano de eso porque ella sabe que mi hermano Juan y yo y su hermano luego no íbamos a averiguar cómo estaba la junta yo todavía sigo insistiendo y sigo creyendo que que fue un accidente que sucedió me falleció mi hermano me lo llevó en el corazón así porque siempre que pasa hay cosas así que hacen un atentado contra alguien al poco tiempo sale alguien a hablar de más entonces las cosas salen con la misma boca de la misma gente entonces hasta la fecha no se ha sabido nada no se ha dicho nada de ese tipo y la verdad pues no sé si nos tendrían amenazada o no pero pues ya ves que los artistas en ellos han habido los de para allá y para acá y para allá yo creo que por eso ella le confió a Pepe Garza y a lo mejor sí tenía amenazas pero a mí nunca me lo contó yo hubiera vivido inmediatamente pero yo creo por eso nunca nunca nos quiso decir a nosotros los hermanos claro Lupillo querido te vamos a esperar aquí en el foro sabes que es tu casa cuando quieras es más dinos por ahí de qué día puedes estar con nosotros para visitarnos aquí en vivo completamente para que cantes también sí Lupillo ya pronto ya pronto déjame agarro unos días oye Lupillo Lupillo y además la última vez que te vi en uno que está en Downtown de Los Ángeles o sea me encanta aparte de la voz que tienes el corrido la banda el mariachi y demás eres el único que tiene tu bartender en el escenario Chihuahua a tu gordo si yo no te chupar que envidia te mando un abrazo Lupillo besos Lupillo querido hasta luego ay cuídate ay el Lupillo Rivera te lo juro por Dios que es el único que he visto que tiene o sea o entonces no está chupando o algo así o salud pero este tiene su cantina con su cantinero gordo que le está subiendo los chupes se lo merece Lupillo sus 3, 4 horas no, no, no conciertado yo no lo voy a hacer yo no he hecho se lo merece Lupillo Rivera es bien chambeador es bien chambeador bueno fíjense que de primera mano tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con el cirujano de Jenny Rivera Carlos Buenrostro y reveló cómo fue para la diva de la banda enterarse que tenía un tumor en el seno wow el cirujano y confidente de Jenny Rivera Carlos Buenrostro nos compartió de primera mano que las curvas de la cantante han querido ser imitadas por fanáticas ella misma decía que era de hueso ancho ella no tenía decía que no tenía la talla de algunas pero que cada vez estaba mejor ella era muy bella dentro de su dentro de sus medidas todavía a esas alturas llegan pacientes y me dicen yo quiero doctor que me deja como Jenny verdad Buenrostro dejó claro que no fue una mujer que se practicara muchos procedimientos pues eso sí deberíamos guardar un poquito de descripción pero más de tres, cuatro sí pero entre sus revisiones fue la diva de la banda quien se encontró con una noticia que no esperaba pero que terminó salvándole la vida ellas la detectaron el tumor que finalmente resultó ser benigno aquí en Estados Unidos en su chequeo normal que también me encanta hablar de eso que son los ejemplos que le dio a tantas seguidoras que se cuidaran así como su autoestima que se quieran también que se hagan su mamografía que se cuiden del cáncer si se detecta a tiempo pues es curable entonces ella fue normalmente sin ninguna molestia a su mamografía a su estudio de mama en su en su pueblo pues ya larga en playa larga Long Beach y le detectaron un tumor pero como hay confianza había confianza pues inmediatamente se fue conmigo a Tijuana allí a la clínica o en Rostro y como tenía la cámara hiperbárica pues también lo utilizamos pero lo que hice yo fue hablarle al oncólogo de mi confianza que es el cirujano especialista en cáncer y ahí fue donde hicimos todo un proceso para resecar ese tumor que gracias a Dios finalmente fue benigno en definitiva Jenny Rivera siempre fue una mujer que estuvo cómoda con su cuerpo con su complexión digo a lo mejor se quería hacer algunos sobre todo le gustaba mucho hacerse codas en las bubis porque hasta Rosy en un reality lo dijo a mi hermana le gustaba hacer bustona entonces hacía sus codas en el busto pero ella estaba muy contenta con sus curvas no fue una mujer con autoestima baja en ningún momento una mujer muy segura de ella misma y en este aniversario luctuoso el cirujano recordó como a pesar de todos los obstáculos a los que se enfrentó Jenny siempre supo salir adelante el doctor y cirujano plástico Carlos Buenrostro quien lleva 34 años de experiencia con el bisturí nos visitó para contarnos de primera mano como ha ido superando la pérdida de Jenny Rivera es una pérdida que todo México y también fuera de sus fronteras sentimos eso lo vemos en los medios y cada año se recuerda y yo también la recuerdo con mucho cariño y con mucho afecto me dejó muchas enseñanzas y aquí estamos para pues darle su mérito y yo la conocí cuando todavía no cantaba como paciente los secretos profesionales de un médico son muy importantes pero ella siempre lo dijo en todos los medios por eso es que podemos hablar en este caso el amigo confidente indicó que pese a sus cirugías Jenny era una mujer segura no dudaba de su belleza ella siempre se sintió bella como estaba pero quería mejorar es como todos queremos mejorar así que ella siempre estuvo al pendiente aparte de que mejoraba porque ella quería aparte de eso pues era parte de su carrera era parte del legado que le dio a tantas fans a tantas seguidoras no se dejen cuídense adelgacen algunos arreglitos que sean seguros vayan con mi doctorcito cuiden mucho autoestima no se dejen ninguniar por los hombres quiéranse ustedes chiquense y dejó claro que ante las adversidades siempre fue un ejemplo ella no era alguien que se guardara algunas cosas así que los subes y bajas que sabemos que salieron los medios ahí están o sea batalló como cualquier otra de sus cientos de miles de fans ¿verdad? de muchos problemas el divorcio y una y otra y otra y otra cosa que también le pasan a otras a muchas y muchas fanáticas seguidoras que les ayudó a tomar sus decisiones y a seguir adelante independientemente de que tuvieran un tumor independientemente de que tuvieran divorcios independientemente de que tuvieran toda una lista de problemas que tuvo ella y que salió avante por eso es que viene es así y sigue siendo tan especial definitivamente este hombre estuvo cercano a Jenny él tiene como se de Tijuana Tijuana Baja California y este y es un hombre que habla de lo que le hizo a Jenny porque Jenny lo hablaba Jenny lo decía es cuando te menciono que fue parte tan importante y ejemplo para las mujeres tanto violentadas como también decíamos que no tenían ese amor propio o cualquiera que fuera la situación ella las hacía salir adelante por eso era esa pasión por esta mujer oye siempre brilló fíjate que trabajaba antes de que fuera la gran historia que es trabajaba en tienditas de conveniencia despachando y luego los jefes les caía bien y veían que era bien chambeadora y la hacían la gerente de la tienda después se volvió en la vendedora número uno de Bienes Raíces allá en ella es de Long Island Long Beach en Long Beach o sea realmente una mujer que siempre brilló en todo donde está varado Queen Mary exactamente en todo lo que hizo brilló Jenny Rivera bueno vámonos aparte un lugar aparte un lugar un lugar donde se percibe se siente Jenny Rivera es un lugar con una enorme población hispana México americana y mexicana viviendo ahí y en esas calles ahí es donde crecen los Rivera ahí es donde tiene su primera bicicleta ahí es donde Jenny agarra aprende a defenderse a golpes con los demás hombres Jenny Rivera dicen que nunca perdí una pelea ella me lo dijo no 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 que era que mujer tan espectacular mujer oiga de primera mano dedicaremos nuestra sección minutos en compañía de a la gran señora Jenny Rivera me abrió Jenny su casa y su corazón para hablar de cómo pasó de ser la reina de la casa a una adolescente fugitiva Gustavo Adolfo Infante se trasladó hasta Coronado California para entrevistar a la gran señora la única Jenny Rivera que nació en Long Beach California pero era más mexicana y así lo afirmó a nuestro conductor en una entrevista exclusiva en 2012 no gracias al contrario Gustavo Adolfo gracias por estar aquí en mi casa que es la tuya que es la de todos ustedes gracias no solamente por estar aquí sino por el apoyo que siempre me has brindado ¿cómo te sientes? México americana americana gringa mexicana ¿quién eres? yo me siento y soy una mujer mexicana soy una mujer mexicana que tuvo la dicha de nacer en los Estados Unidos y lo digo porque gracias a Dios mis padres me inculcaron no solamente lo que es lo que son mis raíces el idioma sino también la cultura y nuestra música y por eso a pesar de que yo nací en Estados Unidos de que aquí me crié yo represento creo yo a la típica mujer mexicana la cantante fue la reina de su casa cuando era niña una niña muy querida muy amada muy apapachada fui la primera mujer de la familia como te te dije tenía ya dos hermanos y después nacieron dos entonces entre los cuatro hermanos era yo solamente la niña entonces fui la reina de la casa decía mi papá fui la reina de Long Beach todavía me dice así y ahora me dice eres la reina mija de todo entonces yo yo viví una infancia muy bonita pero todo se truncó a sus 15 años de edad cuando tuvo que dejar de ser una niña y convertirse en mujer pues había quedado embarazada de la chiqui Rivera cuando cumplí 15 años y que pues salí embarazada en casa y tuve que irme de casa mi papá pues no estaba ahí en ese momento ¿por qué tuviste que irte? o sea eso ¿por qué? ¿por qué te tienes que ir de la casa? ¿no había el apoyo o te dio miedo a ti hablar con tu papá? pues mira en aquel tiempo todavía ahora ya es algo muy común pero en aquel tiempo cuando yo salí embarazada pues imagínate yo era una niña de excelentes calificaciones yo era una niña de casa yo era una niña que lavaba y planchaba la ropa de todos mis hermanos la que le enseñaban a cocinar y que una señorita fue una gran decepción para mi madre y una gran tristeza para mi papá ¿pensaste en abortar Jenny Rivera? en ese momento ¿sabes lo que pensé? sí pensé porque obviamente ya se escuchaba esa palabra en la escuela y todo pero yo me imaginaba que costaba miles de dólares y pues de dónde iba a agarrar dinero yo a quién le iba a platicar a quién le iba a platicar entonces lo bueno que nomás fue algo que cruzó por mi mente así y que y que lo viví porque esa esa criatura que yo cargaba esa niña que que estaba dentro de mí y ha llegado a ser mi compañera mi mano derecha en todo en mi vida en todo está conmigo y Dios sabía que yo iba a estar en este momento viviendo lo que estoy viviendo lo que he vivido todo este año lo que he vivido toda mi vida y que ella no me iba a dejar forma tan hermosa de hablar de Chiquis claro y esa casa la compra porque a Chiquis le gusta Chiquis era la que le cuidaba a los hermanitos porque Jenny trabajaba de una manera incansable y un día le pasó el hijo te gusta fíjate que esa casa la conocí después ok esta es la de Corona California o sea fueron dos casas la más bonita que tiene Jenny Rivera fue porque le gustó a Chiquis la del Valle la del ahorita ¿cómo se llama? ¿le gusta? sí mami mucho ah bueno y pasaron unos días y tome ¿a quién no le va a gustar esa casa? Chiquis estaba feliz y fue donde terminaron viviendo exactamente pero bueno de primera mano lunes a viernes 3 pm participa en Imagen Televisión